The Geek Chronicles Y bueno, no alarguemos más esto, comencemos con el video Tenemos primero estos dos Pokémon que se añaden a la colección, Purita en su versión de Galar y Raichu Ambos me los compró mi esposa la última vez que fue al Super de Walmart, la verdad es que Walmart está surtiendo bastante bien estos Pokémon Walmart en línea, lo odio, pero pues la tienda está bastante bien, entonces tenemos a Purita y Raichu Ahora tenemos esta hermosura de Kabu Kimono Deadpool Que hay que alcanzan a leer que postó Mail 949 Pero en realidad lo agarré en 1650 en la tienda de Kitschkelem Una tienda de acá de Campeche que no solo es distribuidor de Dam o distribuidor de México Sino que es una tienda muy confiable que se especializa en Funkos, McFarlane, NECA, etc, etc Y bueno, en este momento, hoy creo es 15 de Abril, estoy llevando una promoción de que si compras al menos 699 pesos en su tienda Te llevas una playera, un regalito sorpresa y unos cuantos boletos para la rifa Como mi compra fue de más de 1500 pesos, me llevé un total de dos playeras, dos regalitos y como 15 boletos para la rifa De hecho, una de las playeras es esta que déjenme decirles, está muy genial Y bueno, tenemos al Kabu Kimono Deadpool El cual estaremos revisando en breve en el canal porque esa figura me atrae bastante Y bueno, ahora sí pasamos a las cajitas que abrimos Y tenemos primero esta de AmiAmi La cual llegó en un momento perfecto Porque creo que nos va a servir bastante como aprendizaje En serio les hablaré por qué Como saben, yo nunca compro mis figuras de acción importadas Ya me sé, Mafex, Figuarts, Figma Algo por el estilo Robotech, por ejemplo Con vendedores mexicanos Únicamente si son figuras distribuidas oficialmente como con distribuidora en México En el caso de figuras no distribuidas Yo las compro directamente de tiendas japonesas Mis favoritas son Hobby Link Japan y AmiAmi Mi otro gran distribuidor es Big Bad Toy Store La razón por la cual compro esas tres tiendas y no en otras o algunas mexicanas Es porque tienen un servicio al cliente de maravilla Otra de las grandes tiendas mundiales sería Mandaraque El problema con Mandaraque es que si bien tienen cosas increíbles a un super precio Su servicio al cliente es muy grosero y malo Código grosero es que son bastante poco amigables Y la verdad es que casi nunca se hacen responsable de las cosas Pero al menos es una muy buena tienda Sin embargo lo que es Big Bad Toy Store, AmiAmi y Hobby Link Japan Se hacen responsables de prácticamente cualquier inconveniente El problema es que de esos tres AmiAmi la verdad es que es el menos chido Pero Hobby Link Japan y Big Bad Toy Store son buenísimos De hecho les recomiendo mucho comprar en esas tiendas Dejar el enlace en la descripción del video y en el primer comentario Y bueno, el chiste de esto es que, por ejemplo Alguna vez ha pasado que te llega una figura de Mafex Y se te rompe el tacto O se te rompe el primer uso O una Figma que vino defectuoso Un problema de pintura Tal vez algún S.H. Figuarts vino con un accesorio de dos manos izquierdas O le falta algún accesorio Bueno, todos estos problemas son muy propensos a pasar en figuras de acción O a faltar, puede que falte algo Sin embargo, muchos no lo saben Pero pedir un reemplazo es excesivamente sencillo Cuando es una Figma, una Nendor o algo así Yo recomiendo contactar directamente a Good Smile Company Que es la compañía que las hace De verdad que su servicio de atención al cliente es impresionante Pero en el caso de que sea alguna otra marca La verdad es que lo que es Spring Arts con Square Lo que es Mafex, lo que es S.H. Figuarts Sinceramente, su servicio de atención al cliente De la tienda, no, de los creadores, o sea, de ellos mismos Pues la verdad es que nunca se hacen responsables las cosas Pero lo que son las tiendas como Hobbyland Japan, Miami, Big Bad Toy Store Si les mandas un correo explicándoles la situación Les mandas tus pruebas Se van a hacer cargo y te van a enviar un reemplazo Si está dañada la figura, puede que te manden una figura nueva Obviamente en tus accesorios Te envían los repuestos, te envían las cosas que rompiste A mí la verdad Se me rompió la figura de Spider-Man de Into the Spider-Verse Manipulándola un poco después de la revisión Pero hablé con ellos Y me enviaron El repuesto completo De hecho, la parte de la pierna, esta parte no era necesaria Pero esta sección sí, porque se me rompió De hecho, les voy a dejar la imagen de la figura en pantalla Para que puedan apreciar a qué me refiero Y bien, ya tengo el reemplazo Y mi figura quedó como nueva La verdad es que está bastante genial Así que amigos, ya se la saben Si tienen algún problema con sus figuras de acción No duden en contactar a la tienda Eso sí, muchas veces Digamos que Las tiendas mexicanas no se hacen responsables De hecho, recientemente A un suscriptor del canal Tuvo un detalle con una figura de acción de Superman Y la tienda Pues la se portó bastante Simplona En el sentido de que No quiso Llevar a cabo la garantía Y cuando yo le dije Al chico que conozco Que podía Quejarse Directamente con Lo que es la tienda que lo compró Porque vimos que Lo hizo con Hobby Search El problema es que el chavo No supo explicarse Para que le dieran la devolución Digo Era un problema De un defecto de fábrica Muy notable Y él hizo ver Como si fuera un daño menor Así como Disculpa Es que me llegó con este detallito Puedes cambiar Y obviamente la tienda Te va a decir que no Si haces que O sea una manchita No tienes que demostrar Que tienes un dañador problema Una mancha grande Una articulación floja La verdad es que sí La tienda mexicana No fue muy chida en ese aspecto Bueno Acá tenemos Este custom Que no mandé a hacer La verdad es que Se lo compró un chico Pero como son las cosas Ese custom Yo lo vi en Instagram Y la verdad es que Me enamoré Y siempre dije que quería tener uno Y El chavo Lo estuvo ofreciendo En Facebook Y se lo terminé comprando Es Red Hood Hecho con el cuerpo Del Deadpool Mafex Obviamente El bootleg Por si altamente El cuerpo bootleg De Deadpool Es buenísimo Acá tenemos El casco Del Red Hood La figura Honestamente Es excelente Se mira preciosa Ya he visto Muchas fotos de ella El chavo Tiene un muy buen Trabajo de pintura Pero no vamos a hablar Mucho de él Porque lo vamos A revisar Próximamente En el canal Pasamos ahora Con esta Cajota Que me vio Mi amigo De Ceci Tapamp Dice Disfrútenlas mucho Y que contribuyen A crear Más crónicas Que Alejandro Muchas gracias Ceci Tapamp Es una tienda Que tristemente Ya va a cerrar Debido a que Digamos Que el chico Cumplió su sueño De estudiar Lo que siempre quiso Y Pues la verdad Es que no sé Mucho de su vida Pero creo que Con el dinero De las figuras Está costeando Su maestría Y está ya vendiendo Lo último que le queda Ya no va a traer Muchas figuras Y eso es triste Porque Tenía un servicio De protección De cliente La verdad es que Buenísimo Era súper buena onda Y daba los mejores Precios del mercado Digo Precios que te da Tiendas como Amazon O incluso más baratos Porque Ya vemos que Amazon Está subiendo el precio A los Legends Bueno en general Todas las tiendas Walmart Y él le seguía dando En 500 La verdad es que Muy buen precio Y bien tenemos Primero El Pumpkin Wrapper De los Power Rangers Vamos a ir rápido Porque son bastantes cosas Que hay aquí en este paquete Tenemos el King Sphinx Igualmente De Power Rangers Tenemos El Two Pack De Andros Con Astronema Este pack Lo esperaba muchísimo Desde que fue anunciado Tenemos También Por fin A la Yellow Ranger De Mighty Morphin Como me la pedía En el canal Previamente La verdad es que Perdón No era una figura fácil De conseguir Cetapam Tardó bastante Y tenemos ¿Qué? Ah Esto es una advertencia Ok Al Red Dino Thunder Ranger Acá en su empaque Y bueno Eso es todo Por el momento Tristemente A Cetapam No le llegaron Todavía las figuras Del Patrullero Z Y el Green Ranger Que es para completar Esta wave Y ya con lo que es La colección de Power Rangers Soy un poquito atrasado Pero ya voy a empezar A comprar todo lo que me falta Y lo voy a mandar A pedir de Hasbro Pulse Porque La verdad es que Sin Cetapam Ya es algo molesto No me gusta lidiar Con vendedores así Aleatorios en Facebook Tal vez si lo haga Digo No está mal Comprar la vendedora Aleatorios de Facebook No me malinterpreten Simplemente que La verdad es que No me gusta Andar transfiriendo dinero Yo prefiero pagarlo Todo con un tarjetazo Así que Lo voy a ir a comprar A Hasbro Pulse Si no es que ya lo compré No recuerdo Pero Eso lo vamos a ver Próximamente en el canal La verdad es que Power Rangers Ha estado un poco descuidado Pero son las colecciones Favoritas de la Colección Es decir Del canal Digamos No es Dragon Ball Pero es algo interesante Dejamos por acá La caja Y pasamos A la última caja Que es este Cajononon Ese se lo compré Por un chico Que se llama Víctor Álvarez O al menos Así está en Facebook Sé que se especializa En Funkos La verdad es que La primera vez que le compré Fue así como que Un Lip of Fate Salto de fe Si es Salto de fe Porque No tenía muchas referencias En el grupo Donde se lo compré Ya luego me dijo Que está en grupos De Funko Y creo que me dieron Como dos referencias De él Pero pues La verdad es que Da muy buenos precios Enseguida vamos a ver Por qué No quiero decirles El grupo Porque van a saber De qué Hablo Wow Está bien protegido Esto A la madre Eso es enorme No sabía que Estaba tan grande Tenemos primero El 2-pack De Bebop Con Rocksteady Estas figuras Son re empacadas Pero me las dio A super precio Para que tengan idea Este pack Te lo revenden Como en 1800 Me lo vendieron En 1200 Vean esa chulada El precio De salida De este pack Es de 50 dólares En Target Es exclusivo De Estados Unidos Así que 50 dólares Le sumamos Los tax Que son 5 Lo convertimos a pesos Te da como 1100 pesos El problema es que Estos packs Están imposibles De conseguir Ya los tenemos Es el repack De Bebop Con Rocksteady Y tenemos Este pack Que como Lo estuve buscando A un amigo Se lo encontró En el Liverpool De su ciudad Y yo le dije Que pinche suertudo El pack De Casey Jones Con Food Soldier Este me costó 1500 pesos La verdad es que Muy bueno El precio que le dan Actualmente Lo dan Más de 2000 pesos El pack Está muy genial La figura de Casey Es bastante Contestada Porque El Slash Slash Food Soldier Que es el que está Como desgarrado Si lo dan caro Pero personalmente Me da igual No es algo Que me interese Sin embargo Ese Casey Jones Está perfecto Una muy buena figura Y bueno Ahora que lo veo Creo que ya es todo Por este video No fue un toy hunt Tan abundante Aunque no se quede Engaño La verdad es que Si fue bastante abundante Sobre todo Por todo lo que vimos De Power Rangers City Ninja Turtles El Custom Hablar un poco Sobre El cómo pedir Las refacciones Que por eso No abundé mucho En el tema El chiste es Ir a la tienda Donde lo comprar Directamente en Japón Si se preguntan Cómo Tengo un montón Tienen tutoriales De Mandaraque Incluso Estados Unidos Como Big Bad Toy Store Tengo de Hobby League Japan De Miami Para que no tengan Ningún problema Con comprar Realicen la compra Y si les llega dañado Posiblemente van ahí A Customer Service Contact us Contacto Y escriben Oye me llegó dañado Y te invito a repuesto Ojo No estoy desmeditando Las tiendas mexicanas Porque si sé que hay Unas que se hacen responsables Por ejemplo La que se viene la mente Ahorita es Toy Master La cual cuando ha llegado Algo dañado El siempre se ha hecho responsable Sin embargo Muchas tiendas Sobre todo Las informales Es decir Los vendedores de Facebook No se hacen responsables Así que Si quieren comprar algo Háganlo con una tienda Que sepan Se hace responsable De sus problemas O al menos Que esté bien asentada Porque si lo hacen Con un vendedor Muy casual Probablemente Tengan problemas Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video De Toy Hunt Unboxings Del día de hoy Dejen en los comentarios Que figura Quieren ver revisada Primero O si hay alguna De todo ese montón Que tenemos por revisar Que quieran ver Ya en el canal Como siempre También te invito A dejar tu like Suscribirte Y activar esa Campanita de notificaciones Porque eso me ayuda Muchísimo a crecer Y yo te lo agradeceré Aún más Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!